Productora 69 presenta En el mundo actual existe la tendencia con estilo La apariencia modesta o distinguida pero siempre con estilo El espectáculo, el glamour o la música definida por su propio estilo Actitud, charlas, conciertos y más En un solo estilo Al estilo Ana Alvarado ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos una vez más a este jueves de Al estilo Ana Alvarado Y bueno, hoy quiero platicar con ustedes sobre Belinda y una colección de ropa que recientemente lanzó Con la marca Estudio F, tanto en México como en Colombia Hace apenas unas semanas que esta línea está a la venta Pero por supuesto que en días anteriores a esta fecha Belinda tenía que hacer algo de promoción Y como sabemos que tiene millones de seguidores en las redes Y por supuesto en el mundo Gracias a su música y a las telenovelas que ha realizado Pues bueno, más de una chica estoy segura que querrá vestirse como ella Aunque lamentablemente no todo el mundo tiene un cuerpo como el de Belinda Ni es talla Belinda Así es de que ojalá que también para llegar a otros mercados de pronto Las famosas como ella o como cualquier otra que se enfoque en diseñar ropa lo haga también para Pues las mujeres de la vida real, ¿no? Tallas para gente normal, sobre todo en México Porque la gran mayoría ni es talla cero ni es cuerpo de modelo Y bueno, hay que siempre procurar vernos bien, vernos con estilo Y ponernos algo que se adecue tanto a nuestro cuerpo independientemente del gusto que podamos tener Pues bien, esta marca tenía en anteriores fechas y en anteriores campañas de imagen A la ex Miss Universo Mexicana Jimena Navarrete Y en el caso de Belinda no es que sea la imagen de la marca Sino que en conjunto con la marca crearon una línea de ropa Que es un poco bohemia, que es algo chic Porque obviamente Belinda es una de las cantantes más apasionadas de la moda Que es preciosa, que tiene un cuerpo perfecto Y por supuesto que se puede poner lo que le dé la gana Que si gasta mucho, que si esa bolsa es un descaro porque vivimos en México Pues bueno, lamentablemente sí La gran mayoría de la gente que vivimos en México Pues no, no nos podemos comprar Chanel, ni Christian Dio Ni muchas otras cosas para el día a día Pero porque si ella tiene esa posibilidad no lo va a hacer Y también yo creo que es peor tener una marca hechiza O una cartera o unas botas o lo que sea Una imitación a algo original Entonces yo creo que no aplica solamente en los discos, en las películas y en los DVDs Sino en todo Dino a la piratería Es mejor tener algo de una marca no conocida Porque por un lado no la va a traer todo el mundo A traer algo que pretendas que sea original y que se vea pirata Y esto lo comento Por un bolso Chanel que ella lució en sus redes sociales Y por el cual, bueno, la querían este casi casi que crucificar Y creo que no es para tanto Ella puede, ella tiene, pues que lo disfrute Y que gaste en lo que le dé su gana Porque además también le hemos visto una parte altruista Que también habría que destacar Y seguro que siempre que pueda estará apoyando a quien lo necesite O a las campañas que ella considere que puede apoyar Volvamos a la ropa que es el tema de esta Que está, bueno, vamos en el candelero con Belinda Ella comentó que se reunió con el equipo creativo de Estudio F Para hacer los diseños Y comentan también que convivió con las costureras Y ahí sí aplaudo que diga que convivió y que estuvo con las costureras Porque sí creo que zapatero a tus zapatos Es padre que haga estos diseños con sus ideas Que le aporte pues a la marca y a los diseñadores de la marca El sello Belinda, el toque Belinda Pero no creo que Beli se haya puesto a hacer una bastilla O a pegar un botón, mucho menos un cierre Porque pues por supuesto que todo tiene su ciencia Pero tanto en redes de la marca como en las de la propia Belinda Sí hay por ahí imágenes donde ella está tocando una tela Junto a una costurera y la costurera sí está montada Para por supuesto coser en la máquina Y que todas estas prendas estén en tiendas Y que lleguen a todo el público seguidor de Belinda Y a toda la gente que también goza de esta marca Y también quiero decirles que ya está todo listo Para que este fin de semana se lleven a cabo los premios platino A lo mejor del cine iberoamericano En donde por supuesto la crema innata del séptimo arte se va a dar cita Si tienen la oportunidad de visitar la Riviera Maya Si encuentran también hotel Porque seguramente que todo debe estar abarrotado por las estrellas Pues bueno, es posible que puedan encontrarse con Miguel Ángel Silvestre Súper conocido tanto por la serie de Netflix Sense8 Como por su papel de Alberto Márquez en Galerías Velvet Que también estará presente También viene muchísima gente de España y otras partes de América Latina Para esta premiación Que como les decía Es la quinta oportunidad en la que se hace Y en las anteriores ocasiones que se han llevado a cabo los premios platino Bueno, verdaderamente han echado la casa por la ventana Y han estado comunicadores, presentadores, actores, cantantes Haciendo las delicias de toda la gente Ha participado Miguel Bosé Ha estado Alessandra Rosaldo con Eugenio Derbez Y también mi querido Juan Carlos Arciniegas de CNN en Español Que es uno de los embajadores de este premio En esta oportunidad Eugenio Derbez va a ser el conductor Así es de que seguramente todo mundo deberá estar muy bien preparado Para los chistes y para las bromas de Eugenio Que además está en los cuernos de la luna en Hollywood Y como mexicanos yo creo que todos nos sentimos sumamente orgullosos De que esté haciendo historia en la Unión Americana Y bueno, en esta entrega de premios No solamente las películas serán honradas con la estatuilla Sino también algunas series de televisión Entre ellas Velvet Colección Que tiene nominado a Mejor Actor Al actor español que da vida a Raúl de la Riva También está nominada a Marta Azas Por su papel de Clara en Velvet Colección Y también una actriz que además de guapísima Es buenísima en la actuación Que es Blanca Suárez Como protagonista de la serie Las chicas del cable Que ya está rodando su tercera temporada Es una serie de época Pero además de grandes actuaciones El vestuario es impecable Yo quisiera por lo menos tres de esos vestiditos Que ellas usan para irme a una noche de baile Con las chaquiras y las lentejuelas Y verme espectacular Como seguramente van a verse de espectaculares Muchas otras personalidades Que estarán por esa alfombra roja De los premios Platino Como seguramente Alessandra Rosaldo Acompañando a Eugenio Derbez Yo imagino que Camila Sodi va a andar por ahí Luis Gerardo Méndez por supuesto Quizá también Mariana Treviño Ceci Suárez El productor Manolo Caro Además de grandes sorpresas En la música Como Maná Maná que serán unos de los cantantes Grupo que estarán animando esta ceremonia En donde por supuesto Propios y extraños Tendrán que levantarse de sus butacas Bueno por lo menos espero que así lo hagan Que disfruten de la música Que bailen Que se diviertan En otras oportunidades Ha cantado también Miguel Bosé Diego Torres Incluso Paulina Rubio Así es de que No se pierdan Porque además de que Hay yo creo que Una gran cantidad de artistas Desfilando Nacionales Internacionales Hispanos Pues bueno también Ese banquete musical Que nos ofrece premios Platino Por lo menos a mí Me encanta disfrutarlo La ceremonia será televisada por TNT Gracias por habernos sintonizado En esta oportunidad De un jueves más De al estilo Ana Alvarado Espero que les haya gustado Y por favor No dejen de escuchar La canción que quiero recomendarles Para este día Que es de El salsero Luis Enrique Y se llama Cambia Y yo creo que todos En algún momento Podemos cambiar Y siempre para mejor Así es de que Espero que este mensaje Les guste tanto como a mí Y nos vemos en una próxima Productora 69 presentó Esto fue todo por hoy Te esperamos la próxima semana Con tu propio estilo Y con lo más relevante De este mundo Lleno de estilo De estilo Ana Alvarado ¡Suscríbete al canal!